¿Por qué le motivó a ser profesor? Hay algunas razones por las que escogí esta profesión. Primeramente, fijándome en mis profesores que tuve, me recuerdo mucho del profesor Walter, de la profesora Clara Mera, del profesor Miguel Ángel, que nos enseñaba. Entonces, en las horas libres, ella, al menos Janita Mera, me decía, estudia Jaime para que seas profesor. Desde pequeño, ¿no? Y eso me motivó también para estudiar. Sin embargo, por parte de mi familia, mi afinado papá, también decía, bueno, estudia para que seas alguna cosa en la vida. ¿Qué te gustaría hacer? Entonces, desde ahí me irrumpe por las filas del magisterio. Me siento bien porque lo hago con gusto y esa ha sido mi profesión. ¿Y cuánto ama su profesión? ¿Una calificación del 1 al 10? Te digo que amar la profesión, en verdad que hay que tener un 100%, ¿no? Serían 10 puntos. Especialmente cuando trato con los niños, yo me cariño con ellos mucho y esa es mi profesión favorita. Estoy feliz cuando... ¿Por qué lo hace? ¿Por vocación o por dinero? Bueno, para ser educador es una vocación. Realmente es muy difícil saber escoger la profesión. Pero a veces ya en el transcurrir del desempeño de la función se ve que en realidad uno ha tenido esa vocación para tratar con estudiantes, porque hay que ser muy delicado, ¿no? Y bueno, la otra parte va a la mano, porque realmente si uno se prepara para algo, realmente tiene que buscar una remuneración para poder sobrevivir. Debe ser remunerado. Debe ser remunerado y mejor. Y dígame, ¿por qué un joven debe seguir su ejemplo? Creo que la juventud hoy en día debe tomar el ejemplo, la experiencia que uno se les comenta cada día en las aulas, porque realmente lo que hacen es uno orientarlos, este... individuarlos por los caminos que deben seguir un joven. Y como son mentes nuevas, pues captan y se ve que ellos lo hacen y se desempeñan muy bien. Entonces, considero que ellos deben retomar todas las experiencias, todos los consejos. ¿Cuáles son motivos para ser profesor? Bueno, para ser profesor o la carta acabada, creo que sí hay que poner algunos señalamientos primeramente. Uno de ellos es promover la educación. Promover la educación capaz que ésta sea eficiente y de calidad. Es lo que se promueve en el Estado ecuatoriano, al menos en la actualidad. También es necesario tener gusto por desempeñar una profesión como docente. Entonces, aquel que no tiene gusto, no le simpatiza esta carrera, no considero que es un buen profesor. Tiene que tener gusto, dedicación y énfasis para estar todos los días, como la naturaleza, repitiendo la clase, hasta que sus alumnos puedan cantar. Y quizá también es un trabajo. Es un trabajo que lo hemos escogido y para eso sobrevivir. Entonces, sería un motivo también. Así es. En la política, ¿quién valora mejor la escuela en el Ecuador? ¿La derecha o la izquierda? Podríamos decir que en el Ecuador realmente la educación ha ido de tumbo en tumbo, de presidente en presidente, hasta que en la actualidad, digamos, se ha establecido como política de Estado. Anteriormente, quizá cada sistema de gobierno, cada tipo de política, manejaba la educación como lo deseaba. De tal manera que aquí en el Ecuador, primeramente la educación fue estimada o dirigida por la derecha, más, por supuestamente, por los gobiernos de izquierda, pero quizá en una situación igual. Bueno, más bien en los últimos años, como digo, a partir de que el Estado tomó como una política general de Estado, se está viendo de que ya no va a ser situación política, sino más bien una política de Estado que va a ser permanente en sistema de educación con miras a que esta educación sea eficiente y de calidad para todos los ecuatorianos en cualquiera de los niveles. ¿Cuánto el Estado ecuatoriano ayuda a la educación? El Estado ecuatoriano siempre tiene establecido a nivel de la Constitución que el 30% del impuesto debe ser retribuido a la educación. Sin embargo, no ha habido todavía ese cumplimiento total. Pero, al menos, como dije antes, en los últimos años, el Estado ecuatoriano está invirtiendo una gran cantidad de recursos para el mejoramiento de la educación. Se ve nomás en los últimos, quizá, 10 años, a ver, para decir un promedio, se ve que ha mejorado la infraestructura educativa, se ha mejorado también, en alguna manera, en algún poquito, los salarios para los docentes, es porque, de ahí, de ese tiempo más atrás, de unos 10 años más atrás, realmente el magisterio era mal pagado, era un sueldo, como puede alguien que se ganaba, pero quizá, en la actualidad, se ha logrado en algo mejorar. Pero eso no quiere decir que ya está satisfecho las respiraciones de un buen salario para el presente año de Ecuador. De tal manera que eso sería necesario que nuevamente lo retomen la situación política y se siga en mejorar, tanto la infraestructura, como salarios adecuados, para que a ese nivel les tenga una preparación adecuada, y la dotación también de recursos. O ese de, en los últimos años, que hay una dotación de recursos para favorecer el estudio a los estudiantes, se está donando textos, se está donando computadoras, se está dando la alimentación escolar, que son cosas muy importantes para poder, de alguna manera, alear la pobreza, el anarquistismo, e incluso la falta de alimentación en algunos escolares que tienen que trasladarse a la escuela sin su alimentación básica. Es algo, hay algún porcentaje en esa situación. ¿Cuánto es difícil afianzarse al mundo del trabajo? En Ecuador realmente hay una población bastante alta que está sin trabajo. Para conseguir un trabajo, hoy en día es bien difícil en Ecuador. Si antes podíamos ingresar ligeramente contratados o con un nombramiento accidentado y en unos tres meses ya nos promocionaban el nombramiento definitivo, hoy no es así. Hoy en el Ecuador hay que luchar entre todos mediante una calificación previa. Apenas se está ahorita recibiendo los trabajos por contrato en una prueba de tal manera que el nuevo empleado no tiene directamente una, ¿cómo se puede decir? Un contrato definitivo, sino que está simplemente en un contrato por un año y no se le reconoce todos sus derechos como debe ser un trabajador, especialmente en el magisterio, como debe ser un nombramiento definitivo. En eso sí tengo que puntualizar de que no se está cumpliendo con lo que se dispone a nivel de la ley. Se dice que un nuevo maestro debe ganar por los niños a los 500 dólares mensuales y se ve que con los famosos contratos solamente se paga un básico de 1,50, 300 dólares. En eso todavía estamos mal en el país. ¿Tiene confianza en los jóvenes desde ahora? Sí, sí, porque el hecho de que se educan en una escuela donde hay profesores ya totalmente preparados, entonces se inculca tanto en el niño como en el joven, como en el adolescente, una norma de conducta y una norma de procedimiento en sus conocimientos de tal manera que los jóvenes salen ya preparados y hay que confiar en ellos que pueden desempeñar cualquiera de sus trabajos o cualquiera de sus actividades que estén comentadas. ¿Cuál es tu mensaje a sus ex-coleras que salieron a buscar nuevos horizontes en el país europeo? Bien, importantísimo. Primeramente quiero llegar con un cordial y atento saludo a todos quienes se encuentran por allá tanto a los países europeos como a Norteamérica y en todas las latitudes y longitudes de nuestro planeta. Un saludo cordial para todos quienes se encuentran por allá tanto hombres como mujeres y en especial para nuestros queridos compañeros que algún día estuvimos aquí de cerca en el aula tengo algunos amigos que por situaciones económicas por situaciones y porque buscar otros para nuestros otros hacer otras experiencias en otros lugares se degradaron. Bueno, ellos no han logrado dedicarse si no se han comunicado exactamente algunos también han regresado a visitar esos lugares donde estuvieron y bueno, regresaron. Para ellos a los que se encuentran por allá un saludo muy fraterno de quién y de quién se acuerden de mí, muchos compañeros podrán visualizar este video y entonces para ellos un saludo muy cordial. Decirles que aún sigo desempeñándome como docente y cumplo algunas otras actividades muy importantes dentro de la educación como en este caso en la escuela de conducción donde estamos llevando a efecto esta entrevista hago las funciones de director pedagógico de la escuela aquí en este lugar he conocido muchos amigos incluso algunos que ya han venido de los países europeos y hemos compartido experiencias y ellos también comentan cómo es vivir en esos lugares. Entonces para todos quienes se encuentran en sus diferentes lugares mi saludo muy fraterno y cordial y que muy pronto. Tengo por concedernos esta entrevista de parte del equipo For Visiones. Para mí ha sido un gusto también tener esta importante entrevista para esta prestigiosa revista espero que mi aporte pueda contribuir en algún buen objetivo para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias profesor por su entrevista. Muchísimas gracias a ustedes reitero mi agradecimiento y espero que con lo que hemos conversado pueda contribuir en el objetivo de la ciudad de Lanzasa en el Ecuador para For Visiones Yesenia Medina.